Con la firma del convenio entre Nicaragua y China de carácter económico comercial, este ya se está viendo sus resultados. Uno de los sectores beneficiados como es la Zona Franca, con una empresa textilera que tiene una inversión de más de 250 millones de dólares en la que elaboran unos 2.500 personas, afirma Miguel Ruiz, miembro del sector Zona Franca. Ya tenemos una inversión china en Nicaragua que se llama Tech Home Spinning, han invertido más de 250 millones de dólares en una planta textilera, es decir, ya en Nicaragua estamos fabricando hilo y tela para el mercado internacional, de tal manera que esta empresa ha ido laborando 2.500 trabajadores de manera directa. Dijo que ya establecieron una organización sindical y un acuerdo. De tal manera que en este momento estamos en un proceso de formación, capacitación, tanto al personal chino como nicaragüense, en buenas prácticas de las relaciones laborales en nuestro país. Nosotros firmamos un acuerdo en materia de respeto a la organización sindical, las normas de salud, seguridad laboral, el respeto que debe haber en la no violencia en los puestos de trabajo hacia las mujeres, la formación técnica y profesional para los trabajadores y elevar la eficiencia, la productividad, la calidad que es fundamental para nosotros, los trabajadores. De tal forma que hay, digamos, un nivel de satisfacción de ambas partes. Esta inversión va a seguir creciendo porque lo que nos han informado ellos, que en un lapso de un año a dos años, la inversión china va a andar alrededor de los 900 millones de dólares. Entonces, eso para el país es beneficioso, para los trabajadores es muy importante porque es fuente de generación de empleo que se van a iniciar. Y hay que destacar también que esta inversión se traslada en temas de carretera, se habla de que se va a construir el puerto de aguas profundas y se habla también de fuentes de energía que ya están trabajando. Noticias 12, Darlen Telles.